Y en cuanto a voto en el extranjero que alude al caso de Miami, afectaría cinco mesas electorales. Afectaría dos de Miami y tres de Orlando, sería lo que afectaría al entrar en vigencia esta ley para este Estado. Y de hecho ya está afectando un poco, se ha visto la afectación un poco, sin embargo el MINEX está haciendo varias gestiones ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver cómo el impacto es menor en el caso de las elecciones para nuestro país.